Recuerdo aquel día en que nos conocimos Con solo mirarte yo era feliz Al verte en la calle salí a tu encuentro Y así comencé a enamorarme de ti Pero era prohibido llegar a tu casa Y tan solo recados podías recibir No lo pude ocultar y te dije por fin Lo que estaba sintiendo Tú decías que no, que tenías otro amor Y me diste esperanza Y paciente esperé Y una tarde canté con tus besos de miel Le di las gracias al Dios del cielo Por el milagro que había ocurrido Brindé mil copas con mis amigos Los confidentes de esta ilusión Con solo verla venir de lejos Cumpliendo citas enamorada Toda mi vida se transformaba Vivía en las nubes por ese amor Y ahora que cogió el camino ¿Qué puedo hacer? Es incierto que algún día pueda volver Y me duele porque ella era mi vida Era mi todo, era mi gran querer Ella era mi gran querer Y no sé si podrá volver Pero era mi gran querer Para Miguel Ángel López Y limpia Carrillo Con cariño Para Wilson Martínez Llegó aquí el diciembre Y salió a vacaciones Se fue a una ciudad Y la fui a visitar Su cuerpo estrechaba Y dormía en sus sueños Cuando una canción La escuchaba cantar Pero ella cambió Y algún día fríamente Me dijo yo quiero Con esto acabar Me trató de explicar Que no puede olvidar Ese amor del pasado Que no quiere engañarme Que siga el camino Y que un día la perdone Por jugar con mi vida Y matar ese sueño Que me hacía feliz Queda en silencio Brotó mi llanto Me ha traicionado Mi propia suerte Porque he tenido Que enamorarme De quien no pudo entender Mi amor ¿Cómo has podido Mostrarme un mundo Que en un instante Lo has destruido? Perdona ahora Por querer darte Lo que no quiso Tu corazón Y ahora que cogió El camino ¿Qué puedo hacer? Es incierto Que algún día Pueda volver Y me duele Porque ella era mi vida Era mi todo Era mi gran querer Ella era mi gran querer Y no sé si podrá volver Pero era mi gran querer Y esto le gusta A mi tío Víctor Pérez Que una vez No hay La verdad ¿No? ¿Qué puedo hacer? No hay ¿Qué puedo hacer? De la segunda ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Gracias.